pero también embotechamientos y contaminación. Porque como las tecnologías nuevas, por definición, crean posibilidades nuevas y no anticipadas, es imposible prever todos los efectos por adelantado. Su potencial y su peligro quedan enteramente claros recién después de que están en un uso generalizado y muy a menudo después de que nosotros nos volvimos dependientes de ellos. Además, las tecnologías se desarrollaron con un fin o uso en mente, frecuentemente utilizado por la gente de maneras sorprendentemente diferentes e inesperadas. Cuando las empresas telefónicas introdujeron por primera vez la posibilidad de enviar mensajes de texto por teléfono, pensaron que era algo trivial e innecesario. ¿Por qué alguien se iba a amonestar por escribir cuando tienen un dispositivo en la mano que les permite hablar? ¿No es más fácil hablar? Bueno, resulta que no ha sido así. Los jóvenes en particular tienen una gran capacidad para rehacer las tecnologías de modo que se ajusten a sus fines. No están inhibidos por pensar que están usando algo en la manera equivocada o en la manera incorrecta. ¿Usar la ropa interior de modo que se vea como lo hace Madonna? ¿Usar un disco de vinilo para hacer stretching de los ritmos moviendo el disco con la mano? ¿Ponerte la gorra de costado? Una tecnología, por lo tanto, nunca es solamente la máquina o la cosa en sí misma. Siempre es la cosa y cómo es utilizada. Un zapato es un martillo en cuanto a alguien se le ocurre usarlo de ese modo. ¿Cuánta gente se acuerda de este señor, Cusés? Esta capacidad creativa de las tecnologías en uso es parte de su poder. Pero, por definición, esos usos inesperados no pueden ser anticipados ni planificados. Nadie tenía la intención de que las cosas fueran usadas de ese modo. Entonces, continuamente, vemos que los efectos reales de las cosas no son lo que pensábamos. Y estos usos inesperados pueden ser para mejor o para peor. O, como a mí me gusta decir, para mejor y para peor. Esa capacidad de consecuencias involuntarias tienen que hacernos mucho más humildes y escépticos cuando se hacen promesas grandilocuentes en cuanto a las nuevas tecnologías. Y aún así, seguimos susceptibles a la idea de que cada nuevo problema creado por una tecnología simplemente necesita una nueva tecnología para solucionarlo. Y después, una nueva tecnología para solucionar ese y así sucesivamente. Estos problemas, como dije anteriormente, no son únicamente referidos a las TICs o a las TICs en la educación. Pero en ese contexto, los riesgos de prometer en exceso son especialmente significativos e importantes. Los desafíos que enfrentan hoy las escuelas son tan complejos y abrumadores que es natural esperar que grandes esperanzas acompañen a las máquinas y a las redes que prometen ofrecer vastas oportunidades de información y aprendizaje a gente joven y adulta en formas que habrían sido inimaginables hace una generación. Y estas máquinas y redes sí tienen un gran potencial. Por esta razón, las sociedades han luchado con el problema de ofrecer acceso a este tipo de recursos y oportunidades. En Estados Unidos estamos muy preocupados por la brecha digital y por quién queda atrás de la nueva revolución digital. Claudia y Margarita hicieron referencia a esto esta mañana. Este es el temor, adecuadamente, de que los grupos que no tienen acceso a estas nuevas oportunidades de aprendizaje vayan a quedarse aún más rezagados en cuanto a oportunidades educativas y de empleo. Entonces los gobiernos buscan implementar políticas para expandir el acceso, como la participación de la Argentina en el programa de las computadoras portátiles por 100 dólares. Yo aplaudo estos esfuerzos, pero como escribí en otras partes, el éxito siempre tiene dos caras. Porque en cuanto le damos acceso a los jóvenes, encontramos que están usando ese acceso para todo tipo de cosas que realmente no queremos que hagan. Están usando la tecnología, una vez más, en formas no buscadas, no intencionadas, pero tuerce sus capacidades para satisfacer sus objetivos. Y así, irónicamente, en cuanto les damos acceso, empezamos a buscar maneras de limitar ese acceso. A través de filtros de software o otros enfoques prohibicionistas. Pero al igual que la ley seca en Estados Unidos en la década del 1920, que buscaba impedir que la gente compraba bebidas alcohólicas, lo único que se logra es... ¿Saben cómo funcionó esto, no? Lo único que se logra es hacer que el proceso se vuelva subterráneo o que desafíe a los jóvenes, como les gusta ser desafiados, para encontrar alguna manera de sortear los límites. Esa es otra capacidad de estas tecnologías. Piratear ideas y deshacer cualquier pache simplemente tecnológico. Y una vez que se encuentra la vuelta, la trampa, la tecnología también tiene la capacidad de compartir rápidamente ese nuevo conocimiento. Porque esto no es solamente una persona que trata de sortear nuestras previsiones, sino muchos, muchos jóvenes que usan todos los recursos de sus inteligencias colectivas, lo cual en este dominio, en esta área, son muy considerables. En general, saben más de lo que sabemos nosotros.